¡Oh, mira! Y luego ella habló con el profesor que había estudiado el libro equivocado. ¡Qué grotesco! Es lo que dije. No es tan grotesco. Yo sé hacer una peor. Mira. ¡Ya! ¡Deténganse! ¿De qué es lo que están hablando? Eh... ¿Hablando? Nada. Estamos haciendo. Y acaba de hacer la cara más fea de todas las caras más feas del mundo. ¡Uy! Muy bien. Entendí. Y puedo saber... ¿Para qué? Mira, es para publicar en My Selfie. Valen, mira esto. ¿My Selfie? Ya veo. Estuve más de media hora contando la historia y ustedes no escucharon absolutamente nada. Por supuesto que escuchamos. Si ve, leen la prueba. ¿Y...? Y a mamá le encantó este juego. Acaba de publicar otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira esto! ¡Muchos likes! ¡Tenemos que superarla, G! ¿Muchos likes? ¿My Selfie? ¡Por Dios! Eso cambia la vida de una persona. ¡Sí la cambia, Valen! Reinaldo de octavo año es otra persona después de que comenzó a interactuar con Jenny online. Por cierto, te gustaría ese juego. Es verdad. Solo personas inteligentes respondiendo preguntas difíciles y ganando puntos por eso. ¿Y seguidores? Ahora. ¿Me regresas el teléfono? Ay, toma. ¡Veintidós mil visitas! ¡Son mucho más de lo que imaginé! ¡Gracias, mundo! ¡Gracias, seguidores! Ahora me tengo que ir o llegaré tarde a la escuela. ¡Ahí está! ¡No lo puedo creer! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mírenla! Siempre soñé con verte de cerca, Camille. ¡Yo soy tu seguidora en las redes sociales! ¡Genial! ¡Son maravillosos! Ya me tengo que ir. ¡Ah! ¡Ay, fírmame aquí! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ven, fírmame aquí! ¡Quiero un fotógrafo! ¡Ay, cómo se fue a caer! ¿Eso fue lo mejor de Camille? ¡Oh! ¡Grabé todo eso! ¡No! ¡No te lo hizo grabar mi imagen! ¡Acaso no ves cómo está mi cabello! ¡Ah! ¡El video es todo un éxito en Internet! Zip Zap Movie. El peor día de Camille. ¡Ja, ja, ja! ¡Trescientas dieciocho mil visitas! ¡Muy bien! Ni en mis sueños más locos imagina que una modelo de glitter generaría este tipo de publicidad espontánea. ¡Ja, ja, ja! Ni siquiera en mis sueños más locos pensé que iba a conseguir una grabación tan impresionante como esta. Irá directo a Zip Zap Movie. ¡Genial! ¿Zip Zap Movie? ¡No, chico! ¡Nada de eso! ¡Vuelve aquí! ¡Tengo una reputación que mantener! ¡Shh! ¡Ah, no! ¡Prueba este! ¡Es diferente! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es diferente! ¡Es más frío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres un poco, Valen? ¡Está delicioso! ¡Valen! ¡Hola! ¿Tierra llamando a Valentina? ¡Oh, no! ¡Gay! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ustedes tenían razón, chicas! ¡Genial Online es realmente muy bueno! ¡Ah! ¡Yo pensé que ustedes estaban en Instalikes! ¡Mmm! ¡No! ¡Nos detuvimos a comer un helado! ¡No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo! ¡Podría quedar toda untada! ¡Jonathan! ¡No puede perder el contrato con Rachel Müller! ¡No! ¡Por supuesto! ¡Rachel Müller es todo! ¡Lo sé! ¡No vamos a perder el contrato con ella! ¡Bien! ¡Estaremos en contacto! ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Cielos! ¡Oiga! ¡Me escucha! ¡Oh! ¡No puedo creer lo que hice! ¡Señor! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Sigue ahí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Lluvia de glitter para mojarse! ¡Ahora, Valentina! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora, Valentina! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau, chicas! ¡247 puntos! ¡506 seguidores! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Espacio Fabuloso La modelo en ti ¡Cielos, Valentina! ¡Se trata del club del libro! ¡Del libro! ¡Ups! ¡Qué mal! Lo que pasa es que estoy batiendo un nuevo récord ¡De puntos y seguidores! No sé, me parece que está un poco seco Bueno, y si tomamos un paté, algo que le dé sabor Muy bien, ¿paté de qué? De cualquier cosa Un paté de cualquier cosa saliendo ¡Oh! Creo que este podría ser bueno Y un poco de esto ¡Batiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Baté de cualquier cosa en la cara! ¡Oigan! Tengo que grabar este video ahora La risa de ustedes lo está dañando Dañando nuestro sándwich Íbamos a comer aquí, a comer y no quedar hipitizada con la computadora Quisiste decir hipnotizada Ay, entendiste, Valen Deja esa computadora y ven a ayudar con la cena, por favor Claro que voy a salir, pero para mi casa Pasé años aguantando tonterías y manías locas, Giovanna Y ahora que encontré algo que me gusta a mí resulta que tú te pones celosa ¿Yo celosa? Oh, espera, Valen Solo queríamos No querían nada Ya vi las miradas que se hacen Y lo único que quiero es irme de aquí ¡Eso es! ¡Estás linda! ¡Actitud, Camille! ¡Muy bien! Una más Ay, lo siento, Ceso Será rápido, ¿sí? De acuerdo, B Ahora, una más ¡Muy linda, Camille! ¡Sí! ¡Posa, Camille! Ay, lo siento, Ceso ¿Sabes qué? Estoy tratando de alcanzar un nuevo récord de visitas en My Selfie Por favor, Camille Rápido, porque solo tenemos 15 minutos para todo esto ¿Has oído hablar de la Supergenio en Internet? Parece que es de tu escuela, ella sí es un récord ¿Una Supergenio en Internet? Sí, es increíble Rompió el récord de Jenny Online ¿Ah? Más de 1500 seguidores en media hora Mira Yo mismo me he convertido en un seguidor de ella ¿Cómo así que más de 1500 seguidores? ¿Y de mi escuela? Ajá ¡Vamos, Camille! ¡Alegría! ¡Sonríe! ¡Esta es una campaña de verano! ¿Ah? ¿Pasas la mayor parte del tiempo mirando tu teléfono? Ajá, sí ¿Te distraes en el trabajo o incluso sufres accidentes? ¡Ah! ¿Porque no te despegas del dispositivo? Ajá Entonces tu caso es grave, pero no estás solo El programa Siete Pasos para Despegarse del Celular te ayudará ¿Siete Pasos para Despegarse del Celular? ¡Muy bien! Oiga, señor, ¿va a cruzar o no? Es el libro de ejercicios, no el cuaderno No, es el cuaderno. Llama a Valen, ella te dirá ¿Qué pasó? ¿No tienes minutos? No, Ji Valentina está molesta con nosotras, ¿recuerdas? Llevamos tres días Nosotras intentando hablar con ella varias veces sin nada Tres días es demasiado Tenemos que hacer algo ¡Ah! Tengo una idea, ¿Dónde están los viejos videos? Ah, sabía que no los habíamos borrado ¿Recuerdas el día que el ave se hizo en la cabeza de Valen? ¡Ah! Nunca olvidaré lo que hizo Oh, mira el día de la belleza Extraño a Valen Pero yo no la estoy viendo. Ya va a llegar. Con la máscara de avena en la cara, fue mi madre la que la hizo. ¿Lo recuerdas? Valentina sabe cómo ser divertida. No, ella sabía. Pero ahora solo quiere ser una celebridad del Internet. Incluso he dejado los instant likes después de esa fiebre de Valentina en la Internet. Sí, yo también. Pero creo que es pasajero, Ji. ¿Y si le enviamos ese video a ella? ¡Puede ser! ¡Le daría nostalgia! Creo que podremos grabar un mensaje también. Bueno, espera. Tengo una idea. Este baúl siempre nos salva. ¡Ajá! Aquí está. No, la doctora Rosetta Pernetta no. Sí, la doctora Rosetta Pernetta sí. ¿Qué más puede ablandar el corazón de una celebridad? Su oso de peluche preferido. Bien, vamos a grabar. Valen, solo quería decirte que... Amigos, hice un nuevo y mega, hiper, súper tutorial de maquillaje. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Quiero verla! ¡Sí, no lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Eres genial! ¡Vamos! ¡Sí, es perfecto de internet! ¡No lo puedo creer! ¡Esa chica me molesta! Primer paso del programa de siete días sin teléfono. Poner un ruido horrible como alerta de los mensajes. ¿Y vamos? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué ruido es ese! ¡Qué horror! ¡No! ¡Basta! ¡Tengo que apagarlo y estaré tranquilo! ¡Vamos, Jonathan! ¡Relájate! ¡Relájate! Inhala. Exhala. Jonathan, te llaman por teléfono en la sala. Creo que es importante. Es serio. Los clientes pidieron que le dijera todas las modelos. Pero, Jonathan, nunca contesto el teléfono cuando estoy en sesión de fotos. Lo sé, Clara, pero tenía órdenes de decirles a todas las modelos. ¿Escuchaste, Camille? Ya escuché. Discúlpame. Es que yo publiqué un video y... Está bien. Sé que disfrutas eso del tutorial de video y todas esas cosas, pero... Lo siento, es el mío. ¿No vas a responder? ¿Saben algo? Estoy tratando de usar menos el teléfono. Especialmente en reuniones y... ¡Contesta! Esta vez ya vuelvo. ¡Hola, querida! Oye, Clara. No exageres. Puedes contestar nuestra sesión de fotos si Jonathan no está aquí. Hola. Hola, amiga. Hola, G. ¿Acabaste? Ya acabé. Envíamelo por correo. Claro. A Valentina le va a encantar. Bien, enviando. ¿Verdad? Ajá. Bien. Intentaré verlo aquí. Besos. Luego te llamo. Besos. ¿Crees que está bien si uso la computadora de Jonathan un momento? ¡Claro! No te preocupes. Él te adora. Es un mensaje de video para mi amiga que nunca sale de internet. Para Valentina. ¿Así que la supergenio de internet? Hmm. Sí. Qué buena idea. Clara, puedes venir. Reisha quiere hablar contigo. Ya voy, Jonathan. Te echamos de menos, Valen. De pasar el día riendo contigo. Y riéndonos de ti. De los regaños que nos das. Sí. También echo de menos los regaños. Ay. Deja ese juego y vuelve con tus mejores amigas. ¿Sí? Hmm. Un video con el oso de peluche de la supergenio de internet. Muy bien. Ahora sí puedo decir que tengo una buena idea. Correo enviado a Camille. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Nada! Dejar la computadora así consume mucha batería. Tienes toda la razón, Camille. Pero yo estaba hablando del uso del celular y... Hablando de eso. Oh, por favor. Dame tu autógrafo. Sí, les firmaré a todos. Firma aquí. Tranquila, Valentina. Tus días como celebridades están contados. ¿Qué haces? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Júbal! ¡Quiero un autógrafo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Tú! ¡Qué bien! ¿Qué es lo que quieren? ¿Un autógrafo? ¿Una foto conmigo? ¿Y tus seguidores? ¡Supergenio! Ah... Ah... No. No lo entiendo. Hice más de mil puntos ayer. Tal vez fue por el video. ¿Qué video? Ninguno. No importa. Espacio Fabuloso ¿La verdad de la supergenio de Internet? ¿La supergenio aún juega a las atrapadas? ¿Qué es eso? ¿Juega al monstruo? ¿Por qué me hicieron esto? Y no se separa de su oso. ¡Ay, mira quién está ahí! ¡La supergenio! Hace días queremos hablar contigo. Así es, Valen. Queremos darte algo. Una sorpresa. Ya lo hicieron. La mayor decepción de mi vida. ¡Qué vergüenza! ¿Pero de qué estás hablando? Del video. Las escenas ridículas con la doctora Rosetta, la mascarilla, lo del pájaro. Me volví una broma en Internet. Si eso era lo que querían, lo consiguieron. Pero no entiendo por qué. Espera, Valen. Hay una confusión. Hicimos un video, sí, pero... ¿Me escuchas? No tengo que ver ni oír nada. Eso fue muy malo. Siete días sin celular. ¡Uf, al fin te encuentro! ¿Qué? Todos te están buscando. ¿No buscarás a Rachel? ¿Cuál Rachel? ¿Cómo cuál Rachel? Müller habló con Annie, quien dejó un mensaje en tu teléfono diciendo que el vuelo era hoy. ¿Mensaje? ¿En mi teléfono? ¡Ah! Ahora tendré que correr. Bien, aquí está la pasarela donde las modelos descansamos. Esa es la gente que me representa mundialmente. Si me quieren encontrar, siempre paso por la misma calle. Y adoro comprar en Glitter. Listo. Camilton, dos visualizaciones. ¿Dónde están mis likes? ¿Dónde? Hola. ¿Valen? ¡No lo entiendo! ¿Dónde están mis seguidores? ¿Dónde están mis likes? ¿Quieren uno? Es difícil sin Valen. Tenemos que saber qué pasó con el video. Dios, ¿qué pasó con eso de siete días sin celular? Después de no encontrarme con Rachel, me di cuenta de que puedo vivir con él tranquilo. Solo lo guardaré en el almuerzo y en reuniones. Y aquí es donde hago mis fotos profesionales. Cuidado, Camille. Lo siento. Qué mal. No sabía que iban a usar el estudio. Volveré más tarde. ¿Podemos parar un poco, Ceso? Oye, Camille. Tengo que preguntarte algo. Giovanna te grabó diciéndole a Civele sobre el video que tomaste de nosotras ese día en la agencia. Mira, la edición quedó perfecta. La supergenia es la burla de la escuela. Me encantó. Solo quería saber por qué. Hiciste que muchos estuvieran tristes, Camille. ¿Yo? No, ¿cómo así? Ella no escuchó bien lo que dije. Creo que es una confusión. Ya sabes cómo es el Internet, ¿no? Ay, chicas. ¡Qué bien! Yo quería hablar con ustedes. Estaba aburrida. Yo estaba llena de puntos, algunos seguidores, pero muy sola. Afortunadamente, Giovanna descubrió que el video había sido editado. Pero lo que yo descubrí es que Internet es genial. Y el Jenny Online también. Es divertido, pero no todo el tiempo. En cambio, ustedes sí lo son. Amigas para siempre. ¡Empieza! ¡Yo comienza! ¡Empieza! Por cierto, tener amigas me hace querer decir algo. Es que llamé a alguien. Hola, chicas. Hola, genio. ¿Me llamaste? Estoy aquí. ¿Qué? ¿Llamaste a la chica que casi termina nuestra amistad? ¿Para qué? Deja que Valen explique, G. Para jugar con nosotras. Yo más que nadie sé lo solo y aburrido que es este negocio del modelaje y las celebridades. Ella estaba confundida. Confundida. Ella confundió todo. Todos cometen errores, G. Así es. Cometemos errores. Pero ahora tendrás que demostrar que sabes más que hacer videos tutoriales. ¡Corre! ¡Divertinos! ¡Aquí vamos! ¡Corran! ¡Las atraparé! ¡Corramos! ¡Las atraparás! ¡Es cambio para ti! ¡Ay, no puedo escuchar que estoy en tacones! Moda, fiesta, más de mil selfies, ¡guau! Fashion, glamour, más de mil flashes, ¡quiero!